Pásatela bien Tenemos tu lugar Es tiempo de divertirnos Por un mundo feliz No perderás lo que sientes Tu sabor todo el día Séntalo Cuando miro hacia el cielo Veo tus ojos reflejan Cuando pienso en problemas Miro el reflejo y se van No lo puedo solucionar Ya no lo puedo evitar Ven y siente sabor en tu vida Ven y contenderás lo que sientes Sabor todo el día Siéntelo Siente Ven y ven y siente Siempre andando en el tiempo Llenas de miedos al parar Siempre cambio recuerdos No lo puedo solucionar Ya no lo puedo evitar Ven y siente sabor en tu vida Ven y contenderás lo que sientes Sabor todo el día Siente amor Ven y siente amor Siente amor Siente amor Siente amor por toda la tienda, encontrar los logotipos de Office Depot y los logotipos del Teletón, fotografiarlos, imprimirlos y después ayudarnos a armar el cheque. Arturo, suena súper divertido, pero tengo muy poco tiempo, ¿no crees? ¿Lo lograré? Estoy totalmente seguro de que sí. Perfecto. Bueno, con la ayuda de mis compañeros, yo creo que lo vamos a lograr. Hoy cambió mi corazón, porque es inevitable, ya sabes. Yo, pienso en mi dolor, no quiero lastimarte, pero estás tan lejos. Te espera, algo nuevo siempre llega. Espera, vas a ver que no estás sola. Te verá, cada sentimiento ahora. Entrega, algo nuevo siempre llega. Espera, vas a ver que no estás sola. Revela, cada sentimiento ahora. Entrega, lo que no me diste a mí. 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 ¡Fuerte el aplauso para... ...disco Utopía, y pues te lo voy a dar autografiado. ¿Te parece bien? Órale, está buenísimo. Todo el amor del mundo, de verdad. Bueno, estábamos con Belinda y te manda este disco autografiado de Belinda, que es de su última producción. ¡Corre video! No te desanuncio, pero bueno, ahora vamos a ver si cumplieron las chicas refinadas el reto Teletón para hacer su donativo. ¡Corre video! En la época de rock and roll y un grupo que tiene muchos años de trayectoria en la música folclórica. Se unen por una sola causa, ayudar al Teletón. Con ustedes, la voz y el talento de Alberto Vázquez y esto es México. ¡Venga!